Las actividades no se detienen. Hoy se está en un acto especial la juramentación de nuevos abogados. Así es, el Colegio de Abogados, cumpliendo todas las instrucciones del gobierno, bajo los controles de bioseguridad, teníamos que reinstalar todas las actividades propias del colegio. Hoy, más de 30 profesionales que estaban esperando su incorporación para poder ejercer la abogacía han recibido su certificado, su carnet y su sello para poder procurar ya en el ejercicio profesional. Y mañana pues tenemos la asamblea en la transición ya oficial, en la administración y en la dirección a la frente del colegio de abogados. Hoy es prácticamente entonces las últimas horas, días de su gestión. ¿Podemos decir misión cumplida en su gestión en este periodo que está finalizando el día de mañana? Realmente que sí, me encuentro satisfecha. Sé que quedaron de repente algunas labores que realizar, algunas actividades propias del gremio, pero creemos que después de dos años de haber asumido este reto, hemos dejado un colegio de abogados con una sanidad financiera donde dejamos más de 4 millones saneados del colegio de abogados, más de 100 millones recuperados los fondos en el Instituto de Previsión. Eso nos provoca la alegría de saber que nuestra gestión fue financieramente saludable, con transparencia y le invitamos a todos los profesionales del derecho que puedan entrar a las páginas de información virtual, en donde estarán cada uno de los meses reportados de los gastos, de los logros, y esperamos que las nuevas autoridades puedan mejorar lo realizado y con ello ofrecemos también el apoyo a todo el gremio, siempre desde la posición en que nos encontramos. Abogado, ¿quién es el nuevo presidente del colegio de abogados? Y por otra parte, ¿qué pasó la buena racha que había traído el Frente Patria y Justicia? Sin embargo, terminan hoy más de 16 años en el poder. Bueno, yo creo que todos ya conocemos que la Junta Electoral, tras haber cerrado el proceso eleccionario de marzo del año 2020, el abogado Freddy Serrato, ha sido declarado el ganador por la elección del voto popular de todos los agremiados a nivel nacional. Él asumirá la representación del colegio de abogados ya mañana, en dos años también de gestión. Y bueno, el Patria y Justicia es un frente con antigüedad, con la valía de haber aportado el Estatuto de Previsión Social al del Profesional del Derecho. Hemos aportado también la ley orgánica, o sea que es un frente que ha venido a fortalecer la institucionalidad al gremio mismo y seguiremos trabajando todos los Patria y Justicia para poder aportar en todos los capítulos para mejorar lo que es el ejercicio profesional.